Frente al paro nacional de los transportadores, quiero hacer la siguiente declaración. Esto es un paro nacional, que surge de una decisión del gobierno nacional de subir el precio del diésel. Y obviamente tenemos muchas ciudades afectadas, una de ellas es Bogotá. Y es un paro que se puede resolver en el marco de una negociación que está en curso entre el gobierno nacional y los transportadores, donde los alcaldes y gobernadores no estamos convocados en este momento. Sin embargo, los efectos de este paro nacional los estamos sufriendo alcaldes y gobernadores y la ciudadanía en territorio. Entonces, el gobierno nacional tiene que tener claro que no puede evadir su responsabilidad, votarnos la pelota a los alcaldes y decir, resuelvan ustedes en territorio como consideren, teniendo en cuenta que la solución a lo que genera esta problemática está en la discusión que tienen ustedes como gobierno con los transportadores. En el caso de Bogotá, en las últimas 48 horas, en tres oportunidades nos ha dicho el gobierno, evalúen en qué sitio se puede intervenir para prepararnos para intervenir e intervengan. Y cuando hemos estado listos a intervenir, nos han dicho no, no porque eso afecta la mesa de negociación. Entonces, el gobierno nacional tiene que definir y estamos listos a que definan. O bien van a avanzar en esa negociación concreta y aterrizar una propuesta que permita levantar los bloqueos y garantizar que no tengamos problemas de abastecimiento, de derechos de ciudadanos que se quieren movilizar en el transporte público, de problemáticas con ambulancias, de manejo de basuras. Entonces, eso está en el marco de esa negociación. O bien, si consideran que no hay más posibilidades vía diálogo de resolver el problema y den la instrucción nacional, nacional, de que el paro y los bloqueos que se han generado por el paro se levantan con la fuerza pública. Tiene que ser una instrucción nacional. Estamos listos a actuar y listos a que el gobierno nacional defina, aclare y no mande más mensajes contradictorios. No pueden evadir su responsabilidad.